Estrellitas, ¿cómo estáis? Aquí estoy yo con un vídeo más de toca boca haciendo lo que más nos gusta que son los makeovers en esta ocasión de dos cantantes muy famosas Seguro que alguna de las dos son vuestras favoritas, Dua Lipa y Billie Eilish Y como siempre los que me seguís en todos los vídeos de toca boca porque somos youtubers, toca tubers, que nos encanta toca light world Ya sabéis que empiezo creándolas en el modo construir de toca boca y luego con una aplicación dibujo por encima y les pongo pestañas, coloretes, las maquillo, les hago toda la ropa Bueno es que me encanta, me lo paso Pepa Y al final del vídeo he creado unos escenarios, unas escenas como de conciertos, como fotógrafos haciéndole pues eso, grabándolas un montón, pidiéndoles autógrafos, os va a encantar Y aprovecho para daros las gracias por los comentarios tan bonitos que me escribís, Rocío Carrillo, ¿sabes que tienes el mismo apellido que yo? Que yo me llamo Ruth Carrillo, ¿te imaginas que somos familia y no lo sabemos? Eres muy linda, me dices, hola cuando me pongo triste me pongo a ver tus vídeos, te quiero mucho y desde que era pequeña veía tus vídeos y yo tengo toca boca y tus personajes y te quiero mucho Todo el día me lo paso viendo tus vídeos día y noche y eres muy buena haciendo tus vídeos y muy bonita aunque no te he visto en persona pero sé que eres muy bonita Abrazos, adiós Ay, gracias Rocío Carrillo La verdad es que paso mucho tiempo leyendo vuestros comentarios, yo creo que soy de las youtubers que más corazones pone porque la verdad es que dedico bastantes horas al día Y me encanta leeros porque me animáis muchísimo y me dais muchísima energía, así que muchísimas gracias a todas y a todos Bueno, como veis mientras os hablo sigo pintando, me encanta este momento, mirad, lo que hago es utilizar una muñequita que creo primero en toca boca como veis, la visto Luego voy borrando la ropita y voy creando por encima la ropita que yo les quiero poner, en este caso este super vestido, que bonito, que color como salmón Nunca va vestida así Billie Eilish, verdad, siempre viste como con ropa super ancha y este vestido pues la verdad es que el día que se lo puso le quedó genial Porque tiene un cuerpo muy bonito, es una chica muy bonita, así que bueno vamos a hacer aquí las sombras de los vestidos Y bueno me encanta el momento cuando las maquillo, les pongo las pestañas, el pelo con todas las ondulaciones, ahora lo voy a poner así rubito Y me gusta mucho cuando les hago también los labios porque la verdad es que quedan muy bonitas Y a ver si así también les vamos dando ideas a los señores y señoras creadores creativos de toca boca para que empiecen a ponernos más ojos diferentes, verdad, más boquitas así Con labios de diferentes colores, ojos también podían poner de diferentes colores, con pestañas distintas, no es un poquito más de variedad Yo sí que echo en falta a la hora de maquillar a mis muñequitas o mis avatares de Toca Life World Y quiero saludar también a Valeria Cervantes que me dice Hola Ruth, te veo desde que empezaste con historias de juguetes, llamé los vídeos de los casimeritos Y quiero que me saludes en tu próximo vídeo, te amo, eres la mejor, siempre me alegras el día, cuando me siento triste o me enojo Pero eres la mejor tocatuber del mundo, te quiero muchísimo y también a todas tus estrellitas Me saludas a Ani y a Ona, eres la mejor del mundo mundial Muchísimas gracias Valeria Ay, espero que voy a hacer yo con todas mis estrellitas con tanto cariño que me dais, muchísimas gracias Pero qué guapos y qué guapas que sois, madre mía Le voy a hacer otro trajecito a Dua Lipa, le acabo de hacer este monito negro, mirad las pestañitas, los labios Lo voy a borrar y os voy a poner aquí ahora una imagen, una foto que he sacado de internet Para que veáis el trajecito que le voy a copiar ahora Es un mono también, pero con algunas transparencias y sobre todo lleva mucho brillante, mucha purpurina Que me gusta muchísimo En este caso lleva el pelo suelto, así que ahora le vamos a borrar el moño Mientras tanto estoy haciendo los dibujitos del mono, como veis Así que no sé, es como unas cosas así alargadas Vamos a ver, vamos a hacerle el pelo suelto, lo dibujamos por aquí encima Lo tiene bastante largo, la verdad es que Dua Lipa cambia bastante de peinado A veces lo lleva corto, lo lleva largo, lo lleva moreno, lo lleva rubio, mitad rubio, mitad moreno En fin, está muy bien, está muy bien esos cambios de imagen, le quedan muy bien Como es tan guapa también Bueno pues vamos a seguir pintando el mono y me va a encantar el momento en el que termine Y ponga toda la brillantina porque soy Miss Purpurina, Miss Brillantina Me encanta, me chifla, me gusta mucho dibujarla Yo creo que por eso también os llamo estrellitas Porque todo lo que luce, todo lo que brilla me da como mucha alegría, mucha energía Y yo colecciono muchas cosas que son de estrellitas, porque me encantan las estrellitas Me dan muy buena onda, muchísima Bueno pues aquí está toda la brillantina Y aquí las tenéis Hacemos el repaso, el resultado Para que las veáis en el escenario Como lucen de bellas y hermosas Vamos a seguir Os pongo primero el original Y luego como ha quedado después de dibujar por encima Mirad que guapa Billie Eilish Y mirad aquí por favor con esa sombra de ojos y esos labios rojos Guapísima Bueno pues aquí las tenemos dentro de Tocabocas Están en el camerino Van, ahora está terminando de maquillarse Dua Lipa Aquí tenemos a Billie Eilish ya con todos los cámaras Los fotógrafos Y aquí a Dua Lipa estrellitas Me ha encantado hacer este vídeo Gracias por verlo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!